Los mexicanos siempre llevamos la fiesta y el buen ambiente en nuestros corazones. En cualquier lugar a donde vaya la selección mexicana siempre se hace presente un grupo de aficionados mexicanos que los están apoyando y en Rusia no ha sido la excepción. El Tri se enfrenta este sábado a Corea del Sur en su segundo partido de la fase de grupos del Mundial de Rusia. Los aztecas llegan motivados tras la histórica victoria conseguida el domingo pasado ante Alemania en su debut mundialista. Para este encuentro ante los asiáticos los aficionados mexicanos también se encuentras emocionados e ilusionados con sacar una victoria. Ante esto los seguidores mexicanos fueron al hotel de concentración de la selección mexicana para mostrarles su apoyo y motivarlos para su enfrentamiento del sábado. Los cánticos de los mexicanos estaban acompañados por tambores, trompetas y claro las banderas de México. Todo era una fiesta a las afueras del hotel de concentración del Tri, pero tanto escándalo no dejaría dormir a los seleccionados por lo cual decidieron hablar con su afición para que éstos los dejaras descansar antes de tan importante encuentro mundialista. Todos los jugadores salieron a donde se encontraban los aficionados para saludarlos y agradecerles por su apoyo, dejando que Rafael Márquez les diera unas palabras a sus seguidores. Les agradecemos mucho que nos vengan a visitar aquí, estamos muy emocionados por el apoyo que estamos recibiendo, pero les queremos pedir que nos dejen descansar ya que mañana va a ser un partido muy importante, dijo el Kaiser. Los aficionados recibieron muy bien la noticia por parte de Rafa Márquez mostrando comprensión a su petición y mostrándole su apoyo. Que hemos darles una gran satisfacción y les agradecemos de todo corazón el gran apoyo, antes de volver a sus habitaciones los seleccionados realizaron una pequeña porra para Rafa con la cual cerraron. Patrón, 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 pat En esta nota.